El operativo se ejecutó cerca a las 13 de la madrugada de este miércoles a los lugares intervenidos. La policía llegó luego de varios meses de trabajos de inteligencia desarrollados por los agentes de la Unidad de Investigación Antidelincuencial. Las incursiones se dieron en la cooperativa Sergio Toral, Nueva Prosperina, El Fortín y la Yanet Toral, noroeste de Guayaquil. Los elementos del orden desarticularon a una peligrosa organización criminal que sería la responsable de muertes violentas. Secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, atentados con explosivos y otros delitos perpetrados en la zona en los últimos meses. Los agentes de la Unidad en coordinación con la Fiscalía allanaron más de 10 inmuebles. Se logró la detención de 7 sujetos, entre ellos Comsa alias Acheo, sería el líder de la banda. También los oficiales detuvieron el segundo al mando de la organización criminal, identificado como alias Comandante Amado, en las casas intervenidas. Se incautaron armas de fuego, municiones y otras evidencias.